Una de las bellezas argentinas disfrutando de las playas de Punta del Este. Sí, bueno, me tocaba, chicos, porque hace como dos, tres años que no estuve viniendo a Punta del Este, porque siempre me tocó estar trabajando, de hecho me tocó volver raudamente para retomar la radio, pero bueno, me pude escapar y me vine acá unos días a diciembre y enero. Queremos aprovechar, que sabés muchísimo de moda, para saber qué es lo que está de moda este verano, qué es lo que ves, qué es lo que funciona, qué es lo que no puede faltar. Mira, yo creo que eso ya, qué es lo que puede faltar o no, ya en el verano cambia bastante y sobre todo lo que es Punta del Este. Siempre tenés las chicas, las que te van marcando las tendencias, las chicas IT, creo que vienen mucho los que son las túnicas y que te pones arriba del traje de baño, eso es como la tendencia, pero después me parece que en el verano se va permitiendo todo. Están las chicas que se ponen los caps con las viseras enormes y que les quedan fantásticos con sus shorts y sus plataformas, se usan mucho las pantuflas que vienen como con peluches o con piel, se usa mucho eso que es como estar top, 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 pero después creo que en el verano vale todo. Valen los colores, el blanco siempre es un clásico cuando se trata de playa y de mar y sol, pero creo que el verano va permitiendo absolutamente todo.